Entonces empecé a leer de nuevo donde había terminado, sobre las flores azuladas, hoy empecé a leer desde ahí, desde aquí, Chandragarba volvió al lado de Avadutipa y leí todo esto hasta llegar por aquí. Uy, no lo marqué. Aquí. Sí. Cuando habla de guardar los votos, mencionó los votos o compromisos tántricos. Aquí lo debería marcar. No tengo lápiz. Voy a escribir. Por aquí hay un lápiz. O un bolígrafo. Entonces ahí terminé en esta sesión que duró casi una hora. Mira. Uy, mira estos lápices de colores. Ah, mira, aquí hay un bolígrafo. ¿Bolígrafo? Sí. ¿Cómo lo ve? Estoy aprendiendo a leer español un poco mejor. No sé. Llegué aquí. Hoy es cuatro veintisiete o algo así. Veinti... Hoy, ¿qué es? Hoy. Hoy es el... Hoy. Abril veintiocho. Ya que se va a hacer veintinueve, veintiocho, veinte, veinte. Esta es como la sesión cinco. O va a ser... No, esta fue la sesión cinco. Sí, veí desde aquí. Desde... Abril veintiocho. Veí hasta aquí. Prácticamente dos páginas, no más. O menos. Wow. Qué lento soy. Vale. Qué me demoré. Casi una hora. Pero está interesante, creo. Lo estoy entendiendo un poco mejor. No sé. Oh, pero está bien interesante lo que vamos a leer. ¿Qué es lo que sigue? Que es parte de la historia tibetana y del budismo en el Tibete. El labor de Atisha para difundir el Bodhidharma por la India y el Tibete. Ok. O sea que... Uy, ¿será que yo había llegado hasta aquí? En otra época. Y no lo había subido. No sé. Puede que... Puede que sí. Entonces, ¿será que yo había leído hasta ahí y lo había grabado, pero no lo había subido? Bueno, así va. Así son las cosas. Entonces, espero que les haya servido para algo. Espero que yo lo pueda subir a YouTube. A mi canal. Que se llama... ...Buddhism for happiness. Espero que a alguien... ...algún día le vaya a servir. Parece que... ...por ahora... ...nadie... ...sabe del canal. ...pues estoy empezando a subir... ...de... ...contenido. Espero que se mejore el contenido. También eso depende. O vale. Entonces... ...eh... ...sí, yo empecé... ...leyendo este libro... ...hace tres meses... ...y... ...este... ...y paré de leerlo... ...por... ...tres meses... ...o casi tres meses. Digamos yo... ...en... ...dos meses... ...eh... ...perdí dos meses... ...de no... ...de no leer este libro. Entonces... ...no sé. Qué pena. Si pudiera leerlo... ...una vez a la semana... ...y subir un video... ...sería bueno. Bueno... ...esto fue... ...como la quinta lectura... ...de... ...a lo menos... ...de... ...la obra... ...el camino gozoso... ...de buena fortuna. He avanzado... ...como un por ciento... ...de la obra... ...que tiene unos... ...mmm... ...más de seiscientos... ...más de seiscientos... ...ah... ...miren... ...encontré... ...un anuncio... ...de... ...Orlando Zen Center... ...de... ...Juan... ...un... ...School of Zen... ...oh... ...tengo que ir a... Voy a ir a ver si están haciendo clases de Zoom. Vamos a ver. Ok. Espero que alguien disfruta de esto y le sirva algún día. Espero que me sirva a mí si vuelvo a escuchar la lectura. Y si lo hago con más frecuencia, de pronto me vuelvo mejor en leer.